La Comisión de Asuntos Sociales Es un espíritu de participación, de democracia que se ha venido logrando en esta comisión desde el año pasado, que logramos aprobar muchos proyectos en un ambiente de mucha democracia, de mucha participación y lo que queremos es precisamente lograr ese consenso entre los compañeros y compañeras diputadas que por cierto tienen un gran compromiso con el área social. En esta comisión, bueno, todavía tenemos pendientes con investigación biomédica, que es un proyecto que queremos que este año sea ley de la República, así que se ha trabajado en la Comisión de Asuntos Sociales. Aparte de eso, pues queremos que sea ley de la República, trasplante y donación de órganos, que ya está para mañana en la agenda, con mociones 137, además Contraloría de Servicios, que también está con mociones 137. Y lo que sí queremos es que este proyecto de donación y trasplante sea una ley de la República. Hay muchas personas en nuestra sociedad que esperan un trasplante, que están necesitando para poder extender un poco su vida. Muchos mueren sin tener la oportunidad de un trasplante y no existe en Costa Rica esa regulación, ese poder, tener ese contacto con todos los hospitales del país. No existe y lo que queremos precisamente es que se trabaje en ese reglamento también. Aparte de eso, hay otros proyectos pendientes en el tema del adulto mayor, albergues comunitarios, educación integral para los adultos mayores. Tenemos proyectos en salud muy interesantes, inclusive temas de cultura que están en la Comisión que queremos sacar adelante. Usted mencionaba temas muy importantes de trasplantes y donación de órganos. También está el tema de fertilización in vitro. ¿Cuál es la estrategia de doña Líder Venegas como presidenta de la Comisión para lograr un consenso y un avance en los proyectos que son bastante complicados en criterios de los diputados y de las diferentes organizaciones? Entonces, eso requiere una negociación, un diálogo bastante abierto, bastante cercano. Pero, ¿cuál va a ser la estrategia que usted implemente, tanto con diputados de las diferentes fracciones, como de organizaciones que tienen injerencia en estos proyectos de ley? Bueno, nuestra estrategia es el diálogo, la participación de todos, escuchar a todas las partes, escuchar a todos los grupos organizados, instituciones que quieran venir a la Asamblea Legislativa a hablarnos de su punto de vista y, bueno, que todo se dé en un ambiente de mucho respeto, de diálogo, de negociación, mediante audiencias y mediante la negociación, que me parece que es el vehículo idóneo para poder llegar a que proyectos como estos tan importantes puedan llegar a un feliz término. Por la naturaleza de los proyectos y también la dinámica de la Asamblea Legislativa, lo comentaba la semana anterior con doña Alicia Fournier y la experiencia que ya uno va adquiriendo acá en la Asamblea Legislativa, podría pensarse que es difícil que proyectos tan controversiales, ¿verdad?, puedan salir, sobre todo también con la fragmentación de sesiones ordinarias, extraordinarias, depende del interés de los diputados y del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles considera que sí podrían dársele un mayor avance, inclusive el dictamen en la Comisión de Asuntos Sociales? Bueno, nuestro objetivo siempre va a ser escuchar a todos y que todos se sientan parte. Hay proyectos, como lo mencioné anteriormente, relacionados inclusive con personas con discapacidad, que son proyectos importantes que tenemos que fortalecer mucho y lograr dictaminarlos, que vería con buenos ojos esos proyectos, además los proyectos sobre el adulto mayor, que me parece que tienen mucho consenso, es una población vulnerable en nuestro país y en la Comisión se observa una gran asertividad hacia esta población tan importante. Sobre fertilización in vitro, hay puntos de vista diferentes, hay grupos, instituciones de este país, inclusive costarricenses, hombres y mujeres, que tenemos puntos de vista diferentes. Sin embargo, el secreto siempre de llegar a un feliz término es cuando todos nos sentimos parte, cuando se nos permite expresarnos, poder explicar nuestros puntos de vista y bueno, al final lo que queremos lograr es un consenso que se dictamine un proyecto que sea consenso de la mayoría de diputados. No siempre se puede lograr por unanimidad, sin embargo, sí lograr avanzar en el menor tiempo posible, con mucha responsabilidad, porque es un tema país y a pesar de que hay tiempos definidos, nos parece que debemos de seguir un debido proceso, respetando siempre que haya un diálogo democrático y que realmente todos se sientan escuchados. De la conformación de la Comisión de Asuntos Sociales, tengo por acá a doña Alicia Furnier, a doña Libet Venegas, que nos acompaña en este momento, don Luis Antonio Aiza, doña Carmen Granados, que me parece es una de las nuevas integrantes de esta comisión y doña Gloria Bejarano, doña María Eugenia Venegas, Damaris Quintana, Marielos Alfaro Murillo, del Partido Movimiento Libertario y doña Rita Chávez Casanova. Le comento los integrantes porque creo que de la totalidad, solo doña Alicia y doña Carmen Granados son integrantes nuevas. ¿Cuánto puede pesar que precisamente se le dé continuidad a un trabajo de dos años para resolver estos proyectos y darle respuesta a estos temas país? La integración de las dos compañeras, bueno, de la compañera Alicia Furnier, la compañera ha estado ya en la Comisión de Sociales, tiene la experiencia, además de eso el compromiso también con el área social y nos parece que tenerla con nosotros es importantísimo. Vamos a tener un gran aporte en doña Alicia, también la compañera doña Carmen Granados, que también tiene un gran compromiso con la parte social, esperaría de parte de ellas todo el apoyo posible, no esperaría que los proyectos se atrasen, sino observar de parte de cada uno de los integrantes y ellas también una gran apertura al diálogo, a la negociación y que proyectos que este país necesita sean aprobados prontamente. ¿Hay comunicación expresa por parte de don Ricardo Benavides, de doña Laura, es decir, del Poder Ejecutivo, sobre interés primordial en algunas de las propuestas que estábamos mencionando y que se le quiera dar mayor celeridad acá en el Congreso? Por el momento no hemos tenido ninguna conversación al respecto, sí es importante para el Poder Ejecutivo la donación y trasplante de órganos, que sí, el año pasado estuvimos conversando con la señora Presidenta sobre la importancia que este proyecto se apruebe y fue convocado en Extraordinarias, eso fue una muestra que es un proyecto que al Poder Ejecutivo le interesa, bueno, igual la fertilización in vitro, que es un tema también que como país Costa Rica debe enfrentar y también que debemos tratar de darle toda la celeridad posible. Ya mañana reinicien labores en la Comisión de Asuntos Sociales, ¿con cuál tema? Mañana iniciamos, tenemos ya el proyecto fertilización in vitro, sin embargo mañana vamos a tener mociones 137 con el proyecto donación y trasplante de órganos y Contraloría de Servicios, esos son los dos proyectos de ley que vamos a estar votando mociones 137, luego vamos a estar haciendo un orden, vamos a hacerlo por temas y vamos a hacer la distribución en tres grandes comisiones para poder sacar adelante proyectos por afinidad de muchos diputados y ojalá que podamos todos sentirnos satisfechos, bueno, nuestro objetivo es de que todos podamos sentirnos parte y que haya ese compromiso, podamos despertar siempre el interés de los diputados y la motivación y el compromiso que tenemos sobre todo con Costa Rica por sacar adelante proyectos importantes. Doña Dibet, muchas gracias.